Momento Económico El sistema en el que vivimos no se nos desintegre No se pierda el control de manera tal que se sigan creando empleos Y que los precios, si bien tendrían un aumento Que este no sea tan alto como para que afecte nuestra capacidad de comprar Lo que estamos esperando es que los actuales gobernantes Que están ejerciendo todavía su función No descuiden el comportamiento del sistema económico Que se siga ejerciendo el presupuesto correctamente En fin, lo que nosotros estamos esperando es que como Juan Pirulero Cada quien atienda su juego Y la impresión que me da es que parece ser que nuestros gobernantes Ocupados y preocupados por el proceso electoral Están descuidando la actividad económica Ojalá que esto les sirva El darse cuenta de esto Les sirva para retomar conciencia De lo importante que es no descuidar El funcionamiento de la actividad económica Hasta el próximo Momento Económico Para yo y suyo, José de Jesús, Arturo de Alba Monroy Momento Económico